¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hola señora! ¡Permítame ayudarla! ¡Gracias jovencito! ¡Eres muy amable! Llevo tanto tiempo intentando cruzar la carretera, pero nadie ha venido a ayudarme. ¡Es un placer señora! Toma, esto es para ti. Has sido muy amable conmigo. ¡Oh! ¡Chocolates! ¡Muchas gracias! ¡Vaya Tofu! Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo creciste para ser tan amable y cariñoso, ah? Me recuerdas a una historia preciosa. ¿En serio? ¡Nárrame la tía! ¡Por favor! La bondad es hermosa. Érase una vez un feroz león en una densa selva. Un día, cuando el león dormía bajo la fresca sombra de un árbol, un ratón corrió arriba y abajo sobre el león, jugueteando, pensando que el rey de la selva estaba sumido en un profundo sueño. ¡Wiii! ¡El rey está dormido! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¡Ja, ja! ¡Rar! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Te voy a devorar! ¡Oh, no! ¡Por favor, déjeme, señor! ¡Le prometo que algún día le ayudaré por su amabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres demasiado pequeño para ser de ayuda! ¡Vete de aquí! El ratón chilla horrorizado y huye. Un día, el ratón se paseaba arriba y abajo buscando comida, cuando oyó al león pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Estos humanos crueles están aquí para llevarme! ¡Oh, señor! ¡Lo encontré! ¡Tenga paciencia! ¡Estoy aquí para ayudarle! El ratón mordisquea rápidamente la red y libera al león. El león se lanza feliz a la selva. A partir de ese día, el león y el ratón se convierten en los mejores amigos. ¡Gracias, amigo mío! Lamento haberte agarrado el otro día. ¡Has sido muy amable conmigo! ¡Se lo dije, señor! ¡Yo le devolveré su amabilidad algún día! Se dice que cuando muestras amabilidad a los demás, llega un día en el que recoges la recompensa por ello más tarde. ¡Tía! ¡Tía! ¡Mira! Mamá me ha dado el dinero del regalo que nos dejó la abuela cuando nos visitó. Mamá dijo que podemos ir a comer juntos con él. ¡Oh, eso es increíble! ¿Nos vamos ya? ¡Sí! ¡Vamos! Nos queda algo de dinero. ¿Deberíamos comprar algún pastel para nuestra prima June? Ella nos visitará por la tarde. ¿Por qué quieres gastar todo nuestro dinero, tía? La abuela lo dejó solo para nosotros. June no tiene por qué saber que fuimos a comer. Está bien. Mientras esperamos la cuenta, ¿quieres oír una historia? ¡Oh, claro que sí! El sol, la luna y el viento salen a cenar. Érase una vez el sol, la luna y el viento. Ellos salieron a cenar con sus tíos, trueno y rayo. Su madre, la estrella, los esperaba en casa. Niños, pueden pedir lo que quieran. ¡Oh, vaya! ¡Gracias, tío! Yo voy a probar un poco de todo. Y así los niños tuvieron una deliciosa comida de innumerables platos y postres. Ninguno de ellos pensó en guardar nada para su madre, excepto la luna. De cada plato que le servían, escondía un trocito en la mano para llevárselo a su madre. Cuando llegaron a casa, la madre les preguntó qué tal la cena. ¿Lo pasaron bien, niños? Sí, madre. La cena fue encantadora. ¿En serio? ¿Conseguiste algo para mí? Oh, madre, había ido para divertirme. No a traerte la cena. Por eso no te traje nada. ¿Viento? ¿Me trajiste algo de cenar? Había ido a disfrutar de la cena afuera, madre. No a comprarte una cena. No te traje nada. Luna, ¿te acordaste de traerme algo, hija? Sí, madre. Así es. Y estrechó sus manos. Los platos más selectos llovieron de ellas. Sol, saliste para tus placeres egoístas y te olvidaste por completo de tu madre en casa. Por eso estarás maldito para siempre. Tus rayos siempre estarán calientes y quemarán todo lo que se acerque. Los hombres se esconderán en tu presencia. Viento, a ti tampoco te importaba tu madre. Decidiste disfrutar egoístamente de los platos tú solo. Por lo tanto, tú también estarás maldito. Siempre acompañarás al calor. Y los hombres se cubrirán en tu presencia. Mi querida Luna, porque pensaste en alguien más aparte de ti misma, siempre estarás tranquila y calmada. No habrá calor mezquino ni luz cegadora de ti. La gente siempre te amará y te llamará bienaventurada. Tía, pensándolo bien, tienes razón. Deberíamos llevar algo para Jun. No está bien pensar solo en nosotros mientras disfrutamos de este encantador almuerzo. Me alegra que estés de acuerdo, Tofu. Yo te dejaré elegir el pastel. Vamos a tomar su favorito, chocolate. ¡Súper! Hola, chicos. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un partido contra el equipo del otro barrio, pero no nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera sobre quién será el capitán y qué tipo de partido jugaremos. Oh, eso es malo. Necesitan ser un manojo de palos, chicos, y no palos solitarios. ¿Qué quiere decir? Los habrás en unos minutos. El cuento del palo. Érase una vez un viejo granjero que vivía con sus tres hijos. Tenían suerte de tener una buena cosecha cada año. Y se enriquecía cada año. No tenían ningún respeto en el pueblo, porque los hijos se peleaban entre ellos. Un día, el granjero llamó a sus hijos. Hijos, estoy envejeciendo y es hora de que me retire. Pero antes de hacerlo, tengo un concurso para todos ustedes. El ganador recibirá una gran recompensa. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Aquí hay tres manojos de palos. Cada paquete tiene diez palos. El que rompa cada palo más rápido será el ganador. Fue una tarea fácil, y los hijos partieron cada palo en dos rápidamente. Tan pronto como lo habían hecho, empezaron a pelear de nuevo. ¡Gané, padre! ¿Cómo puedes ganar si rompí los palos primero? ¡Gano yo! Ninguno de ustedes rompió los palos tan rápido como yo, así que yo soy el ganador. ¡Esperen! La competición aún no ha terminado. Todavía tengo una tarea más para ustedes. El granjero ahora entregó otro paquete de diez palos a cada hijo. Ahora quiero que rompan todo el manojo de palos en dos. Recuerda que tienen que romper todo el manojo de una sola vez. No pueden romperlos uno por uno. Los hijos lo intentaron. Pero no pudieron romper los paquetes. Padre, no es posible romper el paquete. Se pueden romper palos individuales. Sí, el bulto es muy, muy fuerte. ¡Exacto! Ustedes tres son como los palos. Mientras permanezcan unidos como el paquete, nadie podrá doblegarlos. Pero si siguen luchando entre ustedes, son como los palos individuales. ¡Fáciles de romper! Los tres hijos comprendieron la valiosa lección que les había enseñado su padre. Y nunca volvieron a pelear. También nos hemos comportado como los tres hijos, tía. ¿No es así? Nos hemos estado peleando entre nosotros. Sí, y si seguimos así, el otro equipo nos derrotará fácilmente. Ya no nos vamos a pelear. Encontraremos la manera de jugar juntos como un verdadero equipo. Es una buena decisión, chicos. Buena suerte. ¡Gracias, tía! Tofu, lo siento. Este año tampoco pudiste pasar las pruebas para entrar a la selección de fútbol. Prueba el próximo año. Pero, entrenador, deme una oportunidad. Le prometo que daré lo mejor de mí. ¡Oh, Tofu! Apuesto a que el año que viene tampoco podrás pasar las selecciones. Joe, deja de ser malo. O tú tampoco entrarás. ¡Oh, lo siento, entrenador! ¿Qué pasó? ¿Pasaste las selecciones? No, tía. Tampoco lo conseguí este año. Joe me dijo que nunca podré hacerlo. Deja que la gente hable. Nunca debes defraudar tu confianza escuchando todas las cosas negativas que te dice la gente. ¡Me siento terrible, tía! ¡Nunca puedo entrar! ¡Me esforcé mucho este año! Tofu, ¿quieres escuchar una historia sobre dos ranas que se enfrentaron al mismo problema, pero lo abordaron de forma diferente? ¡Sí, por favor! ¡Nunca dejes de creer! No hace mucho, un grupo de ranas vagaba por el bosque en busca de agua. Accidentalmente, dos ranas cayeron en un profundo pozo, estaban aterrorizadas por lo que acababa de ocurrir. Las otras ranas se preocuparon por sus amigas. Pensaron que el pozo era demasiado profundo y que no podrían escapar de él. Por lo tanto, debían dejar de buscar una salida. ¡Nunca podrás salir del pozo! ¡Es demasiado profundo! Parece imposible, queridos amigos. ¿Qué hacemos ahora? Todas las ranas intentaban desanimar a las dos ranas mientras intentaban saltar fuera del pozo. A pesar de todos sus esfuerzos, volvieron a caer en el pozo. ¡Oh, queridos amigos! ¡Tenían razón! ¡Nunca podremos salir del pozo! ¡Es inútil intentarlo! ¡Debemos seguir intentándolo! ¡Vamos, salta más alto! ¡Podemos hacerlo! ¡Moriré! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! Y mientras la rana desanimada decía estas palabras, murió en el acto. ¡Oh, no, amigo mío! ¡Te has rendido muy pronto! Y al morir la rana, todas las demás lloraron de pena. Sin embargo, la otra rana siguió intentándolo hasta que saltó tan alto que escapó del pozo. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡He logrado salir! Todas las demás ranas se quedaron estupefactas ante lo que pasó y se quedaron pasmadas. Para sorpresa de todos, la otra rana resultó ser sorda, por lo que no podía oír el desaliento que le lanzaban. Pensaba que sus amigos la estaban animando. La rana sorda demostró que la opinión de la gente sobre ti solo te afectará si crees en sus palabras en lugar de creer en ti mismo y tener confianza. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!